Va un contingente, adelante, yo voy a encabezar, con no sé todavía, de todas maneras sí va a estar. Muchos que no pueden por alguna razón, por cuestiones de salud, por edad, seguramente nos van a esperar en el Zócalo. Ah, la primera fila, tres ciudadanos de los que han estado con nosotros de tiempo atrás va a estar Jesúsa, la estoy invitando, va a estar la jefe de gobierno, pero voy a invitar a dos ciudadanos más de los que iniciaron este movimiento, que siempre digo no es de un solo hombre o de un grupo, sino es de millones de personas. Van a estar, sí, Adán, no sé si a la izquierda o a la derecha, pero van a estar ahí, Marcelo, los representantes del movimiento en las cámaras que van a ser invitados, los representantes tanto de diputados como senadores, muchos gobernadores, están invitados todos, así. Sí, luego el gabinete, luego todos los legisladores que quieran participar, diputados, senadores. Y luego, por orden alfabético, los estados, ahí van a encabezar gobernadores, legisladores, locales, legisladores, 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 legisladores. También los migrantes van a tener su contingente y muchas organizaciones ciudadanas, sociales que van a participar, que nos han mandado a decir que quieren participar, maestros, legisladores, electricistas, petroleros, mucha gente, mucha, mucha gente del pueblo. ¿Puedo decir que hay una provocación? No va a haber provocación, es que nada más la misma gente cuando ve a alguien ahí, ya sabe la gente cómo darle la vuelta, no hacerle caso. Y si hay un provocador, amor y paz, tranquilízate, tranquilízate, primo hermano, serénate. Nos vamos a organizar porque si no, no vamos a caminar, tiene que ser así. Y ya se está viendo de que, como es por estado, que los que van a estar, por ejemplo, Aguascalientes, los primeros estados, los primeros estados, Campeche, Colima, las Baja Californias, pues eso sería del Ángel hacia la Diana y luego de la Diana otros de acuerdo al… y hasta Chapultepec o hasta donde llegue. Y ya cuando estemos todos así ordenados inicia la marcha y ya caminamos hasta llegar al Zócalo. ¿A las nueve? A las nueve arrancamos. A las nueve arrancamos, sí, temprano, porque después hay más sol. Y hay quienes están grandes, pero quieren caminar. Sí, cuarta transformación. Sí, cuarta transformación. Siempre las marchas, los ejemplos siempre tenían una consigna contra los grandes poderes, contra la unidad que acomodarse en el lado. ¿Hay algo que contradiga la cuarta transformación que pudiese ser señalado o mencionado? Eso se le deja a la gente, pero es la celebración de la Cuarta Transformación, el avance en la transformación de México. La marcha de silencio tuvo un millón de personas que se dice, yo estuve aquí presente, asistieron con usted acompañando a los estudiantes. ¿Considera que ese volumen de la población puede ser más ahora? No sé, pero sí invito a todos. Invito a todo el pueblo, todos los que puedan también asistir, porque sí es un hecho histórico. No hay gasto, cada quien se paga sus gastos, ni un centavo del presupuesto público. La gente coopera y compra sus boletos y seguramente van a rentar autobuses, pero del presupuesto ni un centavo. ¿Ingresa por Madero usted, señor presidente? Sí, por Madero, y ahí les esperamos a todos.